Esta es Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más pe-pe-pe-pegasera. Esta es Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más pe-pe-pegasera. Esta es Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más pe-pe-pegasera. Esta es Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más pe-pe-pegasera. Esta es Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más pe-pe-pegasera. Esta es Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más pe-pe-pe-pegasera.